Mítin multitudinario de cierre de campaña de Pedro Castillo en Lima Acompañado de Pedro Franque y Hernando Ceballos, integrantes de su equipo técnico en Economía y Salud respectivamente, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se dirigió a miles de simpatizantes que se congregaron en la Plaza 2 de Mayo. Castillo Terrones dio un pronunciamiento final a la ciudadanía junto a su esposa y miembros de su equipo técnico. Durante su última actividad proselitista de Pedro Castillo, reiteró algunas de sus propuestas como el impulso para consultar a la ciudadanía sobre el cambio de una constitución. No nos temblará la mano para recuperar el gas de camisea. No nos temblará la mano para convocar a ese referéndum por mandato del pueblo e instalar la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la verdadera constitución del pueblo peruano, mencionó el candidato de Perú Libre. Por otro lado, el profesor de Cajamarca negó que, si llega al gobierno, vaya a prohibir las importaciones, como lo resalta su contendor a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Castillo Terrones reiteró que dará prioridad a la producción nacional. Es falso que estamos en contra de las importaciones. Nuestra prioridad es lo que produce el pueblo peruano. ¿Usted va a una pollería y, acaso come la papa que viene de Huánuco o de Cajamarca o de Huancayo? Bienvenida a las importaciones, pero demos prioridad a la producción nacional, mencionó el candidato de Perú Libre. Nos han terruqueado, nos han dicho de todo. Ha subido el pan porque dicen que Pedro Castillo te va a llevar a una crisis, que te va a robar tu casa, que te va a robar tus ahorros, que te va a robar tu terreno. Bueno, compañeros, hace tiempo nos han robado y hoy la vamos a recuperar. Dicen que van a robar tu casa cuando el banco te ha robado. ¡Pero amigo, el pueblo está contigo! ¡Pero amigo, el pueblo está contigo! Solamente necesitamos respeto a nosotros mismos. Chavista, comunista, marxista, de todo nos han dicho. Y al final nos han dicho, ¿cómo es posible que un cholo gobierne este país? ¿Cómo es posible que un serrano llegue al gobierno? No importa, hermanos. Más allá de querer estigmatizar y burlarse hasta de mi sombrero, aquí estoy con ustedes, con toda fuerza, con toda energía. Al final resultaron diciendo que somos machistas. Compañeros, yo he encontrado en este trajinar muchas mujeres a las cuales tenemos que sacarnos el sombrero, que la población en el Perú, más del 50% son mujeres. Y vengo de allá de la punta del cerro, donde hemos luchado con ellas, donde hemos cargado el alimento para llevar a las familias, donde cocinó con ellas en la escuela, donde rasco la olla con ellas para darle a los niños. Y por eso el pueblo sabe de dónde venimos, quiénes somos y qué tenemos que hacerla. Pero también rechazamos categóricamente todo tipo de agresión a las damas, a las mujeres. Esa será nuestra lucha. Compañeros, en ese entender, ¡viva las mujeres peruanas! ¡Viva! ¡Viva las damas de esta patria! ¡Viva! ¡Viva los niños peruanas! ¡Viva! ¡Viva las jóvenes peruanas! ¡Viva!